Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y mi voluntad. Todo mi haber y poseer, vos me lo diste, a vos, Señor, lo torno. Todo es tuyo y disponer a tu voluntad. Dame tu amor, dame tu gracia, que esta me basta. Dame tu amor, dame tu gracia, que esta me basta. Dame tu gracia, que esta me basta. Gracias por ver el video.